La vida sin ti Solo te cantan que siempre sabaste Solo tú sabes bien, mi sol Yo tengo algo peor Un poco de miedo nunca te sorprenderá Si me volviste, cuando me vienes, mi sol Solo tú sabes bien, mi sol De donde tengo mi miedo mejor Y ahora tú no te vas, así como sin amar Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, así como sin miedo Y ahora tú te vas, así como sin miedo Donde quieras la escalada Y el amor te lo jurabas Y tú te vas, así como sin miedo Y a veces hasta donde no me da la vida Y a veces hasta donde no me da la vida Y a veces hasta donde no me da la vida ¡Ay, Dios! La vida no queda así como si nada Acortando el día, abatando la mirada ¿Dónde quedan las palabras y el amor y el jurado? ¿Dónde quedan las palabras y el amor y el jurado? ¿Dónde quedan las palabras y el jurado? ¿Dónde quedan las palabras? ¿Dónde quedan las palabras y el jurado? De mi corazón Así que no te quedas Así que no te quedas No te quedas No te quedas No te quedas Y tú te quedas Y tú Mira el miedo entre la nada No te quedas Y te quedas Y el amor que me juraba Y tú te quedas ¡Suscríbete al canal!